El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Soy en el buen sentido de la palabra buñón Desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguirme paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces una Converso con el hombre que siempre va conmigo Quien habla solo espera hablar a Dios un día Mi soliloquio es plática con este buen amigo Que me enseñó el secreto de la filantropia Y al cabo nada os debo Me debéis cuanto escribo a mi trabajo acudo Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito El pan que me alimenta y el lecho en donde llamo Cuando llegue el día del último viaje Y esté al partir la nave que nunca detornar Me encontraréis a mi trabajo acudirme Me encontraréis a bordo ligero de jimpaje Casi desnudo como los hijos de la mar Y esté al partir la nave que nunca deten